que tal amigos me gusta saludarlos el día de hoy tengo estas figuras para compartir con ustedes espero les guste comenzamos y bueno amigos pues como pueden ver no son muchas figuras pero bueno pues aquí primeramente les comparto esta figura que no la encontré el día de hoy sino que ésta fue uno de los primeros costumes que yo hice y quise hacer a creo que se llama la película que obvio y es interpretada por un motor man la verdad no sé cómo se llama el personaje pero bueno aquí pueden ver usted el cuerpo de la máquina creo que fue y bueno pues éste la verdad si me quedo un poco mal le faltó detallarlo bien pero como les digo fue éste uno de mis primeros costos y ya no lo he arreglado así lo dejé y bueno pues ahí lo pueden apreciar aquí enseguida les comparto esta otra figura que es la misma figura es este a mac and bird también y bueno pues aquí quise hacer a lady de el pool también fue éste uno de mis primeros costos y la verdad tienen bastante tiempo como uno unos 22 años yo creo más o menos y bueno pues se lo pueden ver esto se lo pegué yo para que encajara la espada y bueno pues allá le puse yo más accesorios y también ya lo dejé así ya no lo detalle y bueno pues ahí lo pueden apreciar también como les digo usé la misma figura para hacer este estos dos costos y la verdad por eso me gusta mucho este personaje de la máquina porque pues éste me ha gustado a mí mucho para hacer costos y aquí pueden ver estos dos que hice que la verdad pues les faltan éste a detallarlos pero este bueno pues ahí están este enseguida amigos ya les comparto las figuras que conseguimos este conseguí esta no recuerdo su nombre pero bueno me gustó porque trae su micrófono y este este personaje pues no es muy no es muy popular pero bueno este es una marvel legends y pues creo que está muy bien cuidada también no sé qué les parezca a ustedes bueno pues enseguida amigos les comparto esta otra a buen pool y bueno pues yo le puse esta arma que es parte de los accesorios que también conseguí el día de hoy y esta espada pues si es de ella trae su mochila lo que sí le hace falta es este su teléfono ese no lo traía creo que por aquí tengo los accesorios restantes como pueden ver este trae su cabeza intercambiable también algunas manos y su otra espada que no había visto que se le puede poner aquí aquí trae este para para colocársela ahí está y aquí trae me imagino que era para su para su teléfono pero bueno ese no no lo conseguí la verdad me gusta mucho esta figura está muy pequeña muy este muy femenina las manos muy delgadas me gusta mucho esta figura a mí no fue muy popular yo pensé que iba este a a causar mucha sensación pero bueno podemos apreciar que no fue así y este y bueno pero a mí la verdad si me sigue gustando mucho esta figura y creo que se mira bien con este si le ponemos otros accesorios porque esta figura porque esta figura no trae este a armas así como una pistola o un rifle solamente trae sus sus espadas bueno pues ahí la pueden apreciar para mí muy buena figura la verdad y bueno amigos encontré algunos otros accesorios este más rifles que la verdad nunca son suficientes para mí siempre estoy comprando y comprando más un martillo también y este un hacha pensé que era vintage pero al parecer es más nueva esta espada que está un poco maltratada de aquí pueden apreciar bueno pues y esta cosa que la verdad no sé que sea tiene un un rostro ahí pueden apreciarlo y aquí tiene como una cabeza de dragón no sé que sea la verdad y bueno pues ya tendré tiempo a ver si puedo investigar este de qué se trata voy a poner esta bolsita para para guardarlos el otro día amigos este un amigo mío del trabajo un compañero de trabajo me regaló estas dos figuras dice que compró una bolsa de juguetes y pensando en unos carritos entonces en la bolsa vienen estas dos figuras y pues me las regaló son personajes de la caricatura de calabozos y dragones no sé si las recuerden la verdad son bastante viejas esa caricatura era de unos jóvenes que como que viajaban en el tiempo y llegaban a la era de los caballeros y creo que el el malo era Avenger creo que se llamaba y había un personaje ahí que los ayudaba que se llamaba no recuerdo como se llama el gran mago creo la verdad no recuerdo bien como se llamaba pero bueno estas figuras son de esa caricatura son personajes de ahí y bueno pues este es como como una estatuilla pero lo investigué bien y también pertenece a la a la línea de esa caricatura y este pues pueden ver que si tiene este articulaciones pero como les digo los dos pertenecen a esa caricatura de calabozos y dragones y bueno pues los voy a poner de este lado el día de hoy amigos este estoy contento porque pude conseguir esta figura de Dalsim de Street Fighter la había buscado en Ebay y la verdad tiene un precio bastante alto como unos 30 dólares más o menos y pues no quería comprarla todavía en Ebay no quería gastar esa cantidad y bueno pues el día de hoy la encontré en mi en mi cacería y me costó 7 dólares así es que pues valió la pena entonces pues ya esta la voy a agregar a mi colección de figuras de Street Fighter la verdad estoy muy contento porque estaba pensando mucho en esta figura yo cuando la iba a conseguir y pues bueno el día de hoy ya pudimos conseguirla bueno les voy a mostrar un poco más de cerca pueden apreciar las tres calaveras que carga aquí déjenme ver si le enfoca mejor la cámara ahí está tiene tres calaveras su short recuerdan que él pelea a este a donde hay como elefantes y bueno pues la cabeza la cara muy bien detallada la verdad sus líneas que tiene y bueno me gustó mucho la verdad y valió la pena por 7 dólares y bueno pues les comparto este IT que ya subió unas fotos a Facebook y bueno pues nomás un amigo también me lo regaló bueno se lo dio a mi niña y mi niña no lo quiso porque estaba muy feo y pues ya nomás le enredé este pedazo de tela y creo que ya se mira un poco diferente y bueno pues ahí lo pueden apreciar es figura vintage y tiene buen tamaño como unas tres pulgadas yo creo ahí está también el IT compré esta figura pensando este hacer un un custom no sé de qué personaje se trata pero es marca mezco es que por eso me animé a comprarla también pueden apreciar que le hace falta una mano pero bueno eso no importa ya veremos que le ponemos ahí y la verdad compré esta figura nada más para hacerla custom creo que me costó un dólar así es que pues valió la pena la marca mezco son buenas figuras bueno amigos pues ya casi terminando pueden apreciar estas figuras de Marvel Legends aquí tenemos a Ronald aquí tenemos al Constrictor creo que se llama se pone ahí está y aquí esta otra figura aquí se me acaba de olvidar el nombre pero bueno también este muy buena y al parecer estas dos están completas este creo que no no trae ningún otro accesorio así es que pues está bien este trae su pistola pueden apreciarla y les comunico amigos que Marvel Legends acaba de sacar una versión de la X-Force de este personaje también es este gris con negro y es nuevo tiene yo lo miré hace como unas dos semanas yo creo más o menos pero bueno como no es un personaje tan relevante pues no quise comprarlo pero si ya sacaron una versión de la X-Force también bueno pues ahí está voy a quitarlas y ya por último les comparto esta figura que es de la marca Imperial de 1986 y bueno pues este tigre yo lo compré nada más para tratar de hacer un custom de Cringer de He-Man y los Amos del Universo esperemos a ver cómo me sale lo voy a pintar de verde con rayas negras y pues ojalá si son rayas negras o rayas anaranjadas bueno ya ya checaré bien qué color son las rayas este pero bueno para eso lo compré amigos pensando en hacer este un custom de de Cringer creo que tiene un buen tamaño y este tiene la forma así es que pues trataré de de hacer el custom y bueno pues eso es todo les comparto amigos que puse ahí a mi Big Time Spider-Man ahí lo tengo usando la telaraña y bueno pues ahí lo voy a dejar un tiempo hasta que mi hijo venga y se lo lleve a su cuarto y bueno pues eso es todo amigos espero les haya gustado el video le mando un saludo a mi amigo Lorco Feroz a Paul Medrano Judas Vampire Paganini a Yamar Toys y nos vemos el próximo video adiós